En cada corazón existe una pasión Que es secreto Lo tiene cada quien Lo tengo yo también Pero es secreto En cada corazón Hay restos de un amor No me digan que no Es algo que quedó De alguna gran pasión Que nunca se olvidó Alguien dirá Dirá Que no tiene secreto Entonces no tendrá Siquiera en sus recuerdos Un algo que contar Alguien dirá Dirá Que no tiene secreto Entonces no tendrá Siquiera en sus recuerdos Un algo que contar En cada corazón Existe una pasión Que es secreto Lo tiene cada quien Lo tengo yo también Pero es secreto Pero es secreto En cada corazón Hay restos de un amor No me digan que no No me digan que no Es algo que quedó De alguna gran pasión Que nunca se olvidó Alguien dirá Alguien dirá 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 Que no tiene secreto Entonces no tendrá Siquiera en sus recuerdos Un algo que contar Alguien dirá Alguien dirá Alguien dirá Dirá Que no tiene secreto Entonces no tendrá Siquiera en sus recuerdos Un algo que contar Alguien dirá Alguien dirá Alguien dirá Alguien dirá Alguien dirá